¿Qué es la contaminación atmosférica? ¿Qué es la contaminación atmosférica? Recoge los programas de televisión que ensalzan la violencia con el fin de vender juguete a los niños. En cambio, el PIB no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos ni la integridad de nuestros representantes. No toma en consideración nuestro valor, sabiduría y cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el PIB lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Esto lo dijo una persona que era de la generación de nuestros padres. ¿Y por qué yo se los quise leer hoy día? Porque él citaba el PIB y hoy día el PIB también se sigue utilizando para medir cómo le va a una sociedad. Esa es la cifra que nosotros hoy día usamos en todos los países para saber cómo nos va. Y cuando nosotros usamos una cifra para medir algo, lo que está detrás de alguna manera de esa medición es la invitación que se nos está haciendo. ¿Y cuál es la invitación que hoy se nos hace? ¿Cómo se nos mide hoy a nosotros como jóvenes? A mí se me ocurrieron algunas cosas. Creo que se nos mide a través del puntaje que logramos obtener en la RCU. Creo que también se nos mide a través del ranking que logramos obtener en la universidad, los que tienen la suerte de poder asistir a ella. Creo que también se nos mide por los grados académicos, los diplomados, los pregrados, los posgrados. Se nos mide por la cantidad de idiomas del primer mundo que podemos manejar. Se nos mide también por los seguidores que tenemos en Twitter y la gente que nos sigue en Facebook. Y lo que vamos a hacer hoy en día no tiene nada que ver con esas mediciones. Seguramente no nos va a ayudar a mejorar el ranking de la universidad. Tampoco nos va a ayudar a aumentar los seguidores. Tampoco nos va a ayudar quizás a obtener una beca. Y el día de mañana cuando vayamos a postular algún trabajo, difícilmente nos va a ayudar. Pero se trata justamente lo que estamos haciendo en este momento de las cosas que le dan sentido a la juventud. Y eso, que para muchos es invisible, tiene que ser para nosotros algo patente. Y quiero decirles que no hay que confundirse. No vamos a Paraguay porque en Chile no existe injusticia, ni porque en Chile no hayamos terminado con la pobreza. Nosotros vamos a Paraguay porque somos una generación llamada a cambiar las cosas. Porque somos la generación que tiene que creer en la integración. Y somos la generación que tiene que entender que la caridad comienza por casa, pero no termina en este lugar. Y que nos tiene que doler de la misma manera que familias vivan en situaciones indignas en Chile, como en Bolivia, en Argentina, en Perú, e incluso más allá. Creo que Chile ha tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos años. Por eso también quise citar el tema del PIB. Y ese crecimiento nos ha permitido poder conocer las bellezas de este continente. A muchos de los que están acá quizás les ha permitido viajar, conocer las playas, las ruinas y muchas de las cosas bonitas que tienen los países de Latinoamérica. Y hoy vamos a viajar más de 30 horas para conocer otra cara de este continente. Y esa cara es la suerte que vive la gran mayoría de los latinoamericanos. Y no podemos olvidar que esa es la realidad de nuestro continente. La cruda realidad de nuestro continente. Durante el viaje que tenemos por delante van a haber muchas dificultades. En el tramo que ha habido desde que comenzamos con este sueño hasta ahora lo hemos tenido. Todos ustedes saben lo que pasó con el gobierno de Paraguay. Probablemente la frontera nos va a demorar mucho tiempo. No sabemos si es que algún bus va a tener algún problema. Estoy seguro, seguro que durante los trabajos van a surgir muchas dificultades. Pero yo creo que ninguna de esas cosas va a hacer que esta experiencia sea un fracaso. Lo único que nos puede hacer fracasar es que a la vuelta, los 800 que estamos hoy día acá, volvamos igual como estamos partiendo. Si estos trabajos no logran transformarnos, si estos trabajos no logran cambiar el sentido profundo de nuestra vida, va a ser un fracaso. Si nosotros volvemos y no somos la generación que realmente materializa la integración como lo estamos haciendo hoy en Latinoamérica, vamos a fracasar. Si nosotros volvemos y no somos capaces de asumir un compromiso más permanente con la pobreza, vamos a fracasar. Y si nosotros volvemos y el día de mañana nuestros hijos y el desarrollo de su país sigue siendo medido por cosas como el PIB y no por la fraternidad que tiene el país con sus países vecinos. Y no por la cantidad de recursos que destina al gasto social. Y no por la cantidad de recursos que destina a la ecología y al cuidado del medio ambiente. Si esas cosas no son las que nos van a medir mañana, entonces también habremos fracasado. Tenemos un tremendo desafío por delante. Estamos comenzando y lo que estamos haciendo hoy es cambiar la historia. Muchas gracias a todos por estar hoy acá.